Estamos en un proyecto sumamente importante para la región, como para FESUR, para EFE, en el cual consta de aumentar el piso terminado de los andenes en 40 centímetros. Para esta forma poder lograr que los trenes tengan un mismo nivel, tanto el piso terminado del andén como el piso de los automotores. Nosotros estamos muy ansiosos de que lleguen estos nuevos trenes a la región para poder ver el cambio que este significa para nuestros usuarios, ¿cierto? Pero lo más importante es darle un mayor desarrollo al biotren, tanto en las diferentes comunas de la región. Bueno, de esta forma estamos preparando varias estaciones. Ya llevamos 8 o 9 estaciones de la red, ya con la mitad de los andenes subidos, ¿cierto? Y esperamos llegar de aquí a fin de mes a la mitad de las mitades de los andenes subidos. Además, estamos trabajando en las estaciones del Victoria de Mugo y también del Cortolajas. Eso es lo fundamental de este proyecto y lo más importante es que estamos trabajando con mucho esfuerzo para que esto lleguemos a buena estación o a buen puerto.